Why do I always feel like I'm in the train tuning? I always feel like I'm in the train tuning Solo porque ven a un hombre negro conduciendo un lindo auto, no significa que es robado Sí, robé este, pero no porque soy negro Te voy a cantar una canción para que te quites de aquí Quítate de aquí, cabrón, no me andes aquí estorbando Bienvenidos nuevamente a su canal Caballeros 5 Soles Hoy nos encontramos en Promesas Digitales Hoy tendremos una entrevista bastante rápida porque está escena nuestro invitado Entonces, nada más y nada menos, el día de hoy está con nosotros Antonio Barragán ¿Cómo estás hoy? Hola, hola, muy bien, aquí mira, contentote en tu entrevista Aquí en el show del Circo del Miedo Es un gusto tenerte con nosotros No te preocupes, sé que tiene que ser rápido Platícanos un poquito sobre cómo es ser, pues nada más y nada menos El que, pues maneja un poquito todo el desarrollo del circo en ese aspecto Porque notamos en tus redes sociales, pues que eres el maestro de ceremonias ¿Cómo es? ¿Te pones nervioso? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto? Pues mira, yo ya tengo un rato en teatro Empecé a los 14 años con la actuación Después, hasta que termino la carrera Es cuando hago un casting para el Circo del Miedo Y es pues donde aquí entro primero como asustador Y luego terminé siendo el maestro de ceremonias Y pues ya van cinco años, ya no da tanto miedo como antes Perfecto, platícanos un poquito sobre, pues, los personajes que tú manejas ¿Cuáles son los que tú desarrollas? Bueno, el personaje que yo hago en el Circo del Miedo Es Onix, el maestro de ceremonias del Circo del Miedo Y pues es el, ahora sí, que el único personaje que me toca hacer en esta gran carpa Pero de mis otros personajes anteriores Bueno, está el Capitán Creeper Que es un personaje para redes sociales Que es un pirata El cual, pues, investiga muchas leyendas Y cosas de terror Muy parecido a Onix, pero Onix es más comedia Magnífico Ahora platícanos un poquito sobre el personaje ya mencionado ¿Qué te gusta realizar con él? ¿Ejerces como cierta, pues, cómo decirlo ¿Miedo a la audiencia? ¿O tratas de mantenerlos, ahora sí que, en constante aviso de lo que viene en el siguiente acto? Pues, mira, ¿qué es lo que más me gusta de este personaje? Literal, es, este, bufar a la gente Pelear a la gente Bueno, me toca mucho la parte cómica En el espectáculo del Circo del Miedo, bueno El 50% es terror, el 50% es comedia Para que vayamos aligerando un poquito el susto, ¿no? Entonces, en la primer parte me toca a mí entrar con el público Y, pues, hago esto que se llama cabaretear Interactar con la gente Y, pues, ir a aventarme unos cuantos chistes Magnífico Platícanos un poquito más sobre ¿Cómo es el desarrollo de todo el show? ¿Dura bastante tiempo? ¿Son varios actos? ¿Cómo lo manejan esa parte? Mira, es un espectáculo que tiene una duración De dos horas aproximadamente En el cual, pues, hay artistas de Pues, todo Latinoamérica, ¿no? Hay chilenos, colombianos Argentinos De todo hay aquí Y cada acto tiene alrededor de unos 5 minutos de duración Y las escenas de teatro, pues, tienen aproximadamente 3-4 minutos Pero, con la zona, el área de comedia Y también, bueno, hay que destacar la dulcería Que, pues, es un lugar donde hay una barra libre Hay música en vivo Entonces, hay de todo Suena bastante interesante La carpa ahora sí que tiene movimiento para todo y para todos ¿Cuál es tu acto favorito hasta el momento? ¿Cuál es mi acto favorito? Sí Te presento a Precisamente uno de mis actos favoritos Mucho gusto Él es el que hace la parte del fuego Toda la piromanía Es este señor Hay un acto que es este Malabares con fuego En el cual son muchos efectos visuales Muy padres Imagínate Se hace una columna de fuego A la mitad del circo Que llega del piso hasta el techo Debe tener bastante cuidado Y debe ser totalmente un experto No, mira, velo Es todo un maníaco Ya tiene el domino del fuego Hablamos un poquito más sobre La conclusión del show ¿Cómo cierran? Supongo que es un gran final Pues mira En este show se cuenta la historia de Isabela Una niña que tiene 14 años Y esta tiene que enfrentarse a sus mayores miedos Esta niña Por medio de su mente Puede crear personajes como Onix Como Persephone Que ahorita viene Como Chusalongo Como Choco Varios personajes De este mundo circense Que se manifiestan En esta gran carpa del circo del miedo Y la van llevando a una historia El cual no te puedo contar al final Porque pues Tenemos que ir a vivirla Tenemos que ir a vivirla Correcto Con eso nos quedamos Ha sido un gustazo Tenerte en Promesas Digitales Agradecemos mucho Que tienes Ahora sí que un corto tiempo Y próximamente Pues esperamos ver Todo el acto completo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias a ti Y quiero mandarle un saludo A todos tus televidentes Radio Escuchas O bueno De donde te estén viendo Mira aquí está Persephone El antagonista del show Bienvenida Gracias Bueno yo ya me voy a cena Pero los esperamos aquí En el circo del miedo Corta temporada Así que los esperamos A todos ustedes Un besito Y muchas gracias Gracias a ti Con gusto estaremos por allá Gracias Entonces los quiero invitar Al espectáculo del circo del miedo Un espectáculo Cien por ciento familiar Que no se pueden perder Pueden seguir Nuestras redes sociales Como el circo del miedo En Facebook Instagram Y TikTok O si quieren seguirme a mí Me pueden encontrar Como Antonio T. Stark Ahí pueden encontrar Contenido de TikTok Con el personaje de Onyx Con el capitán Creeper Y con varios personajes Que pues en esta cabeza Salen Es un honor Y un gustazo Haberte tenido En Promesas Digitales Nos vemos la próxima ocasión Muchísimas gracias El honor es mío Y los espero En el circo del miedo Claro Si se atreven a entrar Cien桜 de terror Y los espero No yo le vio Hele Pero no me vio 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 Y los juro